Entonces, estamos con la pregunta que nos quedamos antes de ir a la pausa pendientes. ¿Hay o no regreso a clases como estaba anunciado? Y es que en efecto hay un antecedente. Cuando se anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando se anunció que se iba a la fecha hasta el 30 de mayo, se habló de dos escenarios para el tema específico del regreso a clases. Uno, que los municipios que eventualmente regresaran a la actividad se calculaba serían tal vez mil municipios, la mitad en el país iba a regresar el 18 de mayo a clases y que los otros municipios restantes serían, una vez que terminara la Jornada de Sana Distancia, el 1 de junio. Bueno, esto evidentemente ha cambiado a partir de lo que se anunció esta mañana, sobre todo en el segundo punto, porque en el primer punto, en efecto, hay 269 municipios que el próximo lunes regresarán a clases. Ahora bien, ¿quién decide si se regresa o no a clases? Bueno, por supuesto que la Secretaría de Educación Pública tiene la normatividad federal, pero también cada gobierno estatal puede tomar sus decisiones e incluso cada presidencia municipal puede también tomar sus decisiones y ordenar que, aun cuando un municipio pueda regresar a clases, no lo haga. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Por lo pronto, esta mañana, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, hizo este anuncio. La secretaria Graciela Márquez, no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria. Solo abriremos con semáforo verde. Aprende en casa es seguido por 8 de cada 10 maestras y maestros y por 9 de cada 10 alumnos, de manera que se está trabajando en casa. Y además, el ciclo escolar 19-20 está asegurado, como lo hemos expresado en anteriores ocasiones. Al inicio de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, ya se habían cursado entre el 73 y el 80% de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso. Cuando sea oportuno, cerraremos el ciclo con una etapa presencial de evaluación, diagnosis de los niños en cuanto a sus conocimientos y de las niñas y de planeación de un esfuerzo remedial para el próximo ciclo escolar. Bien, entonces, repasando e insistiendo. ¿Qué va a determinar cuándo y dónde se regresa a clases? El semáforo. ¿Cuál semáforo? El semáforo que va a comenzar en junio. No el semáforo del crucero. El semáforo que el gobierno federal nos va a mostrar el próximo 1 de junio. Y en el que, cuando un municipio sea puesto en color verde, de acuerdo a ese semáforo, quiere decir que en ese momento se reanuda la actividad escolar ahí. Entonces y hasta entonces, el semáforo que comienza a funcionar el próximo 1 de junio indica el regreso a clases, sí. Entonces, si lo van a presentar el 1 de junio, el semáforo, porque es la fecha que se anunció se va a presentar, ¿es el regreso a clases ya en el 1 de junio? No. Tendrá primero que presentarse el semáforo, tendrá que venir el anuncio de decir tales municipios, además de los 269 que ya entraron en regreso a la nueva normalidad el pasado 18 de mayo, ahora estos tantos municipios, no sabemos cuáles son, entran a la reapertura de actividades porque están en color verde, ya no lo dirán. Y entonces esos municipios tendrán que ir entrando a la actividad, a la normalización de la actividad, y nos dirán que los municipios que a lo mejor que había 20 municipios que estaban en rojo ya pasaron a amarillo, o 20 que estaban en amarillo pasaron a rojo, también puede ser, o que los que estaban en verde algunos se pasó a amarillo y entonces va a tener que suspender clases. Si uno piensa en la lógica de cómo funciona el semáforo, pues tendría que funcionar así, de ida y vuelta. Entonces, sí, el semáforo va a resolver quién regresa a las actividades en las escuelas, ¿Cómo funciona el semáforo? Recordemos, otra vez, respecto a las clases, solo se permiten en rojo actividades laborales esenciales, en rojo. Naranja, se reactivan actividades no esenciales a un nivel reducido. Podemos ver el, para los amigos de redes sociales, vamos a ver en pantalla el semáforo, el semáforo, digamos, ¿no? Este, y para los amigos de radio, pues les sigo comentando cuáles son las consideraciones. Ahora, recordemos que para cada municipio habrá un semáforo y dependiendo cómo esté la actividad de contagios, número de contagios, personas hospitalizadas, personas recuperadas, todas, fallecimientos, todos los datos, el municipio irá o colocándose en rojo o en amarillo o en naranja o en verde. Así pues que, si volvemos otra vez a poner atención y recuperar lo que dijo Esteban Moctezuma, es que esperarán hasta que el semáforo esté en verde para que poco a poco, municipio por municipio, según vaya estando en verde, vayan regresando a clases. Entonces, ¿y qué va a pasar entonces? ¿Entra todo el país a la normalidad escolar el 1 de junio? No. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se cancela el ciclo escolar? No. Tampoco. No está cancelado. El secretario de, el secretario de Educación ha dicho que no, que no está cancelado el ciclo escolar. Dijo que está seguro y que está salvo porque antes de que se suspendieran las actividades, el 70% del ciclo escolar había sido ya atendido. Por supuesto que hay todo tipo de opiniones. Si la Secretaría de Educación tendría ya que haber decidido y definido de plano acabar con el ciclo escolar y no tener esto que esperar al semáforo, a la apertura parcial, bueno, eso no sucedió. Lo que sucedió es lo que se anunció, formó esta mañana, lo que ha dicho el secretario de Educación. Mientras tanto, va a seguir el Aprende en Casa, el estudio a distancia. Se especula que podría haber calificaciones, exámenes, todo de manera virtual. Hay toda esta inquietud de muchos sectores y muchas zonas en el país que no pueden acceder a la educación ni por televisión, ni por internet porque no tienen acceso, porque no les llega la señal, porque no tienen internet. Y esto sigue todavía siendo un tema polémico, el famoso tema del regreso a clases. Espero, esperamos de verdad haya quedado claro porque finalmente nosotros estamos haciendo una interpretación de todo este asunto.